en esta clase de gsync vamos a ver cómo incorporar vídeo y gif animado en la presentación una cosa importante que tengo que aclarar de este archivo es que por una cuestión técnica el tamaño que definí lo definí en milímetros y vamos a darle la medida de 1920 x 1080 pero en milímetros yo sé que esto es raro pero es para solucionar un problema que tiene en este momento el reproductor de vídeo con la con esta versión de inscape entonces en la primera hoja vamos a poner un gif yo lo tengo preparado lo arrastró la presentación y acá me va a preguntar inscape qué hacer si enlazar o incrustar yo personalmente prefiero enlazar y tener el mismo el archivo en la misma carpeta o en una subcarpeta del proyecto y sin suavizado el tamaño definido por el archivo en este caso va a tomar la medida en píxeles y va a quedar chiquitito esta presentación el gif animado se reproduce en loop constantemente vamos a usar el componente de gsync para enlazar el vídeo que tengo acá en la misma carpeta un archivo que se llama vídeo 2.web m vamos a la capa 2 y vamos a extensiones gsync vídeo y aplicamos vídeo y ahora nos va a incorporar este objeto para trabajar lo que tenemos que hacer en esto es como vimos en otra de las clases y tenemos apretado control y hacemos clic podemos seleccionar lo que de texto y acá reemplazamos esto por el nombre del archivo y seleccionamos el bloque gris apretando control seleccionamos el objeto este gris y lo vamos a agrandar el vídeo este lo reduje a el tamaño 1280 x 720 así no ocupa toda la presentación y podemos ver que el vídeo está que forma parte de la presentación entonces ahora todo este bloque es un grupo no lo tenemos que desagrupar ni nada sino se rompe el código se lo guardamos y vamos a ver cómo queda el archivo tenemos en la primera hoja el gif y en la segunda hoja el vídeo que está el vídeo parado y si podemos hacer botón derecho y reproducir el play o podemos hacer botón derecho y mostrar controles entonces tenemos y tenemos los controles propios del navegador el problema que tiene en este momento el reproductor de vídeo de gsync es que funciona bien en firefox pero en chrome tenemos algunos problemas como ven acá tengo un objeto que se ve en todas las hojas y que no se mueve y que para ver el vídeo tengo que poner mostrar controles si movemos este vídeo hacia una esquina a la esquina superior este objeto ese objeto no se ve y la presentación queda relativamente aceptable pero bueno no es lo no es lo ideal podemos ver la presentación y cuando pasamos podemos hacer zoom y funciona pero bueno no es lo ideal estarla tan limitado a la posición en la que tiene que estar el vídeo eso es un tema que espero que se pueda solucionar del reproductor de vídeo y estaría bueno que los gifs empiecen y se detengan automáticamente lo mismo con los vídeos este es el último vídeo de esta serie a menos que haya consultas que generen que en el futuro haga nuevos tutoriales o espero noticias sobre el desarrollo de este plugin si alguien lo encarara